Bueno, en el lugar no se observaba daño material, nada por el estilo, pero se requiere al centro del monitoreo, ya que se trabaja en forma conjunta, sobre el avistamiento de personas que pudieran estar mergando en el lugar. Una de nuestras operadoras, empleada policial, por cierto, realizaba la vigilancia remota a través de una de nuestras cámaras de seguridad, captó el momento exacto, 4 y 30 de la mañana aproximadamente, cuando dos muchachos jóvenes caminaban hacia la zona del bajo con 5 o 6 bultos, bolsas plásticas más o menos. Bueno, esa actitud fue realmente alertada a la policía, en este caso, como dije, a la sección primera, cuando intentaron, abordaron distintos taxis estos muchachos, los taxistas, entendiendo yo un gesto de que sospecha tal vez, no lo levantaban, uno decide levantarlo ya en la zona del bajo, frente a la terminal nueva. Son interceptados los sujetos en 24 de septiembre y Avellaneda, oportunidades que estaban a punto de subir a un automóvil taxi para retirarse de la zona, requisados en el lugar los elementos que portaban, no pudieron precisar de dónde lo habían, no podían justificar la circunstancia ni propiedad de los mismos, eran varios, varios elementos que estaban en su poder, como ser cuatro patinetas de esquí, numerosas prendas de vestido, todas nuevas, ropa deportiva, guantes de boceo y otros elementos. Constituidas la dependencia policial, son identificados y se logra determinar que esos elementos habrían sido sustraídos desde un local comercial de la Virgen de la Merced, calle Virgen de la Merced, al 174. El elemento coordinado que hemos tenido, estuve viendo, tardaron exactamente 13 minutos desde el momento que captan las imágenes nuestras operadoras, hasta que son puestos reducidos, digamos, y puestos a disposición de la justicia. Gracias a Dios, como les digo, y el resultado coordinado que hizo el trabajo este centro de monitoreo y la sesión al primera, pudimos detener a estos dos muchachos. De forma inmediata quedaron un aprendido de disposición de la justicia, en este momento están siendo presentados en sede judicial con los elementos que han sido secuestrados, y se ha dado participación y conocimiento al propietario del local comercial.